¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tiene un pad, miren, este pad para poder mover la pantalla ¿Ya vieron? Con el dedo, la pantalla, el dedo, la pantalla Y así van moviendo ustedes todo lo que necesitan Se puede conectar todo Tienen aquí un cargador inalámbrico, ¿no? Prácticamente Tienen también para sus cables USB USB 3, por cierto Y el volante, como pueden ver, también ya es muy deportivo Muy divertido Y eso es prácticamente la RDX Motor maníacos, motor maníacos Seguimos aquí en la RDX de Acura O Acura RDX O Acura RDX Es la SUV de entrada Tiene la marca de lujo de Honda ¿No? Sí, la verdad Hasta ahora la experiencia del manejo Ha sido muy buena El motor le suena genial Cada vez que ustedes aceleran Los cuatro o cinco Modos de manejo Porque tenemos hasta la nieve O sea, si ustedes quieren moverlo Miren, vamos a ponerlo Son manejo en nieve El cómodo El normal Y el deportivo Todos Que funcionan De una manera Perfecta Todos Que funcionan Bastante bien Sí Es muy ágil Y muy cómoda Al manejarse Los asientos Deportivos Están padres La verdad Es que sí están un poco Un poco Pachones Para los gorditos Como yo Ya siempre les digo Que aquí me abrazan las lonjas ¿No? Esa es la verdad Pero Sí es un vehículo Realmente deportivo Muy divertido Muy divertido también En carretera Muy divertido en ciudad De repente siento que De nuevo ¿No? Si ustedes traen Una CVT O sea, una caja CVT Que es La característica ¿No? De coches japoneses Normalmente A veces como que se siente Medio raro O se tarda un poco ¿No? El entrar de repente A una velocidad A otra velocidad Etcétera Pero porque lo estamos haciendo También en el modo económico ¿No? O en el modo cómodo Como lo podemos llamar Que no es No es ecológico Pero si es una camioneta Pero si es una camioneta Que tiene Prácticamente Muchos detalles Bellos Deportivos Que hasta ahora Me han convencido mucho O sea Los materiales Del volante El tablero La pantallita Insisto Es una pantallita Prácticamente 10 pulgadas 2 pulgadas Es horizontal No tan vertical Como otras ¿No? El clúster Prácticamente Es un clúster Análogo Con detalles digitales ¿No? El velocímetro Y las revoluciones Si son análogas Si son todavía Prácticamente De aguja Pero todo lo demás Ustedes pueden ir manejando Lo pueden ir cambiando Desde el volante O lo pueden ir moviendo Desde el volante Si no hay un problema La verdad es que Hasta ahora Nos ha convencido mucho Es una gran camioneta Es un vehículo Muy 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 rápido Muy ágil Muy divertido Para la familia Me parece que si La cajuela es grande O sea Tenemos Ya ahorita le metí Prácticamente A esta camioneta Le metí En este momento Traemos Cuatro garrafones Atrás Más de cinco garrafones Seis garrafones En la cajuela Es la verdad Una cajuela Bastante amplia Los asientos De atrás También son deportivos Piel Con un poco De gamusa ¿No? Como si fueran Los tenis De esos ochenteros Noventeros Tipo Jordan O los Kobe O etc Que traían Piel Con gamusita ¿No? Y algún plástico Aquí no Aquí si es Piel Prácticamente Con gamusa Muy 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 divertidos Muy cómodos La verdad es que Hasta para caminos largos Yo creo que esta camioneta Te puede funcionar mucho Al principio Tal vez parezca tosca Cuando uno se sube Como que parece tosca Parece Chonchita Volumen Pero la realidad Es que no No está tan No está tan mal ¿No? O sea Si funciona Funciona bastante bien Y Prácticamente Te deja hacer Todo lo que necesitas hacer Para poderte mover Y llevarlo A donde quieres O sea La verdad es que Yo si les puedo decir Me estoy divirtiendo De sobremanera En esta En esta camioneta Ahora les platico Los detalles técnicos Un motor Bastante Bastante Fiable Un motor Bastante Bastante Rápido Y cuando ustedes Lo ponen En el modo Deportivo Prácticamente Funciona Muy 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 Arranca sin problema Jala sin problema Te va a llevar Y traer Sin problema O sea Si es Algo Muy 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 divertido Algo que te puede funcionar Sin lugar a duda Para lo que ustedes necesiten Hagan Quieran Y muevan ¿No? Y te pueden dejar Contento Sin tratar de Equiparar ¿No? El precio El precio también Podría ser De susto Pero es una camioneta de lujo En cuanto a seguridad La verdad es que Tenemos de todo Muchachos O sea Vamos a empezar Por lo normal ¿No? Bolsas Frontales Laterales Para conductor Y copiloto O navegante O lo que ustedes De quieran llamar La verdad es que Siempre hay gente Que no sabe Cómo llamarle Y en este caso También tenemos Cortinas laterales Para los pasajeros Atrás ¿No? Y aparte El sistema de seguridad Que hace que se desbloquee El cinturón de seguridad Este cinturón de seguridad Prácticamente se desbloquea Para que ustedes puedan salir Y puedan hacer Lo que necesiten hacer Y moverlo Sin tanto Tanto problema ¿No? Esta seguridad También viene En todos los aditamentos Y en todas las cosas Que ustedes pueden llevar Que es El sistema de frenado La cámara 360 Tienen cámaras 360 Hacia adelante Hacia atrás Hacia los lados Cuando ustedes van a dar la vuelta Siempre se pone la pantallita Cuando ustedes Se echan para atrás Ustedes en la pantalla Pueden ver todo lo de atrás Todo lo que tienen En el lateral Y también un poco Hacia adelante Cuando tienen Algún estorbo Hacia adelante Cuando están haciendo Hacia atrás Estacionándose Etcétera El sistema antibloqueo También el sistema De pendientes O sea la verdad Es que viene realmente Muy 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 equipada Y puede ser Prácticamente Algo que Les puede funcionar Sin mayor problema En el sentido De seguridad Es una camioneta Realmente muy 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 Completa La cual Tiene Todos estos Aditamentos especiales Para ustedes ¿No? Como tal Para que Ustedes puedan divertirse Para que ustedes Se puedan mover Y claro Que les de la seguridad Que quieren Como deben Y como crean Recuerden que tiene Todos los botoncitos Que si aceleran El hold Etcétera Y aparte ¿No? El sistema de tracción Si ustedes lo quitan Acuérdense que la camioneta Pues bueno Pierde un poquito Ese sistema automático Robótico De o De inteligencia artificial Que tiene el coche Para poder manejar Y que vaya llevando Todo lo de seguridad La realidad Es que es una camioneta Muy 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 completa Si es una camioneta De lujo Hay que decirlo así No sé Si le podemos llegar A las ciertas marcas alemanas Pero es una camioneta Que si realmente conviene Que si tiene todo Viene todo incluido Y que le puede funcionar Muy bien a toda la familia Al igual que puedes poner También las hijitas De bebé acá atrás Y te vas divirtiendo Con ellas O sea Si te puede funcionar De infoentretenimiento La realidad Es que Este vehículo Si tiene muy buenas bocinas Suenan La neta La neta Suenan bien chido Si se exigen las truenas La verdad Es que están muy bien Le puedes acomodar Ya saben Los bajos Los agudos Si lo van ustedes Cambiando Sin mayor problema Tiene conectividad Android Auto Apple CarPlay ¿No? Puedes conectar también Una pequeña aplicación De Acura Para poder mover Todo lo que tiene El coche ¿No? En ese sentido Tiene muy buena conectividad Bluetooth Muy buena Recepción de antenas En el sentido de AM ¿No? Porque también Nosotros estamos en AM Recuerden eso Escúchenos en AM Los viernes Los sábados Y los domingos Motor Manía Radio Mujeres Motor Manía Y Motor Manía Radio Dominical Para que Puedan atender ahí Sus cosas Nos pueden hablar Nos pueden mandar Un mensajito Por redes sociales Y platicamos De lo que ustedes Necesiten saber De lo que ustedes Necesiten recorrer De lo que ustedes Necesiten buscar Cualquier duda O cosas de esas Y también hay que decirlo Mientennos la madre A veces Se necesita Que nos mienten la madre Para poder escuchar Para poder Hacer cambios reales Eso es lo que yo Les diría siempre Si les digo Este vehículo Tiene de todo Ustedes pueden poner El Apple CarPlay Muy sencillo Desde el pad Que tienen aquí En la mano derecha Ustedes pueden ver Aquí el pad Y prácticamente Ustedes pueden ir Sintonizando Pueden ir conectando Cualquier vehículo Cualquier asunto Su pantallita Con navegación Que le saca el mapita Ustedes ponen la dirección Y los lleva Donde ustedes necesiten Sin la necesidad De estar poniendo El celular ahí ¿No? O pueden ustedes Poner la dirección De algún lugar Y se van Lo conectan Al Apple CarPlay O al Android Auto En mi caso Al Apple CarPlay Y el Android Auto Prácticamente Lo pueden conectar Sin cable ¿No? Eso está chido Tiene un cargadorcillo También de celular Que está prácticamente Abajo de la consola Ustedes lo ponen Y se va cargando Lógicamente Recuerden Quitarle Si tienen alguna carcasa O algo por el estilo Pues se la quitan Y ya Si no La ponen ahí Pero sí La verdad es que Es un vehículo Que podría sorprenderles A todos Podría sorprender A propios y extraños Es una marca Que si bien Si cuenta Con buena fama En México Como que A la gente Le llama más ¿No? De repente Otras marcas Esta tiene muy buena tecnología Les digo Todo 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 Lo pueden controlar Desde un pequeño pad Aquí sin distraerse Desde El volante O con comandos de voz El sonido Pues miren A ver si se escucha Como pueden ver Es un sonido Bastante bueno Las bocinas son ELS Studio De 3D O sea Tienen Un sonido Envolvente Un sonido En 3D Que prácticamente Ahora casi Todas las estaciones De radio Captan En HD ¿No? Y aparte Todos los celulares Siempre que traen Ustedes El Spotify O el Apple Music O el Amazon Music O todas los music O todas las aplicaciones music Que ustedes tengan Prácticamente Les va a captar Todo lo que ustedes Necesiten hacer Es un vehículo Realmente muy completo En el sentido De Los interiores Todo está perfecto La comodidad Es muy buena Miren yo Vengo manejando No soy una persona Que se acueste mucho Pero aquí La verdad es que Voy tranquilo Los brazos Miren Polgados ¿No? Para poder manejar Con las dos manitas En el volante Y puedo hacerle Y puedo hacerle también De mamón Voy a hacerle así ¿No? Pero prácticamente Todo se mueve Con botones Y todo es casi digital El quemacocos Miren Ahí les va Es básicamente Techo panorámico Que te deja divertirte Ahorita ya se hizo la luz Miren Que bonito Ahora lo podemos Ir cerrando Prácticamente No gastamos gasolina No tenemos Que nos está rompiendo El aire Pero Ya ven Como todo funciona De manera adecuada Es muy cómoda La verdad es que Para Tanto trayectos largos Como cortos Es una camioneta Realmente muy muy cómoda A veces tal vez La gente de atrás Podría sufrir Pero bueno Eso Ahorita se los paso Ya saben Que siempre les hacemos Me voy a subir atrás Para que ustedes vean Yo mido un 83 Entonces Ya se considera Una persona alta ¿No? En México Pero Para que ustedes puedan ver La diferencia Entre los espacios De piernas Y todo lo que Podemos darles Amigos de Motormania Pues bueno Miren Estoy en la parte trasera Para que ustedes Siempre vean La diferencia Este asiento No está hasta atrás Pero no necesita Estar tan atrás ¿Por qué? Porque yo soy De los que maneja Siempre muy atrás Y a pesar de eso Así como está La posición de manejo Vean Mis rodillas No pegan O sea más o menos Miren un pulgar De diferencia Claro yo tengo manos De simio Entonces también Eso puede ayudar Un poco a la referencia ¿No? Miren Prácticamente No estoy pegando Si puede ir uno Medio cómodo Yo insisto Mido Un 83 Casi peso 95 98 kilos Y prácticamente Este es el espacio trasero Que ustedes Podrían Encontrarse En esta bonita Camioneta RDX Que si sirve Para toda la familia O sea si pueden caber Yo creo que otra persona Aquí Otra persona acá Si van cuatro Pues ustedes Agarran Y hacen Y ya puedes Poner aquí Tu bebidita ¿No? Y puedes hasta Recargar el codito Para que ustedes Puedan ver Cómo se puede mover El asunto Aquí Lo suben Y ya Tienen Todas sus cosas Tienen también Sus seguritos Para lo que es La silla del bebé ¿No? Y también Los de Los Prácticamente Los Persogues O Los cinturones De seguridad Traseros Ahí está Cruzan Pero si Como pueden ver Es una camioneta espaciosa Si puedes viajar bien La verdad es que Si te puedes mover Bastante bien en ella ¿Sale? Así que Esto es La parte trasera De Lo que sería La RDX Pues amigos Ya terminamos la prueba Espero que les haya gustado Siempre Recuerden Se pueden poner Las metadas De padre En los comentarios Los links Lo que ustedes quieran Mándenos una pregunta Si nos contestamos La realidad es que Esta camioneta No le veo Mucho mal Tiene todo bien Es un deportivo Bastante bueno Es un deportivo De una marca de lujo Japonesa Si una marca De lujo Japonesa Aunque todos pensamos Que son alemanes Pero no La verdad es que Esta camioneta Vale mucho Mucho la pena Si De repente Nos volvemos Locos con el motor Pero Prácticamente Tiene ese ADN De Japón De esos autos Locos Que luego se inventa Honda Pero La verdad Es una camioneta Muy 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 buena Como siempre La recomendación es Vayan Súbanse Hagan una prueba Y ya de ahí Si quieren Se la compran Y si no Pues también Recuerden Denle like Síganos Compartan Este video Y miéntenos La madre Si no les gustó También se puede Salen Gracias Motormaníacos Motormaníacos Yo soy Beperumán Y nos vemos En la otra prueba Música 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 Gracias por ver el video.